Anda dile que no vuelva por aquí Dile que se quede sola sin mi amor Al final dile que estoy mejor así Que se quede que no vuelva por favor Sé muy bien que ya mucho te hizo sufrir Pero me llamo y me pido este favor Que te hablara que ya regreso por ti Que ha sufrido y que se muere sin tu amor Yo no te creo lo que tú me estás diciendo Es la mujer que está mintiendo como alguna vez a mí Sé que es difícil que vuelva a caerle al juego Pues tal vez no sea muy viejo Pero ya aprendí a vivir Sentimientos llonales y a beber Jason Jiménez con el corazón Regresó pensando que ibas a esperar Pero lastimosamente no pasó Y me vino arrepentida y a llorar Mejor dile amigo mío Que tu amor ya se acabó Yo no te creo lo que tú me estás diciendo Yo no te creo lo que tú me estás diciendo Como alguna vez a mí Sé que no quieres volverle a seguir el juego No se necesita ser viejo para aprender a vivir